Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. El vecino Eduardo Curbelo, desde Maturín, Estado Monaga, plantea micondominio.com en esta alianza con El Solidario de la Televisión. ¿Qué norma legal podemos aplicar en nuestro condominio de casas, Elías? Sí, fíjate, hay zonas de Venezuela, Juan El Azar, en donde esto es lo más usual, que los condominios son de casa, en el Estado de Enzoategui, en el Estado Monagas, allá en Maturín, son ciudades planas, muy largas, y entonces es posible desarrollar conjuntos de casas. Lo mismo pasa en Yaritagua, en el Estado Yaracuy, lo mismo pasa en Caudare, en el Estado Lara, Maracaibo, es una ciudad con grandes extensiones y muchas urbanizaciones de casas. Allí lo primero que se aplica es la ley de venta de parcela, porque normalmente ustedes son unos parcelamientos y en vez de tener el documento de condominio, van a tener un documento de parcelamiento. Esta ley, como ustedes la ven, es finita. Básicamente allí nos habla de las alícuotas y de las obligaciones de los copropietarios. En el caso de los conjuntos de casas, que es la pregunta que nos hace el vecino de Maturín, tú tienes que ubicar el Código Civil, concretamente el libro segundo del Código Civil, que por cierto, hoy tenemos varios casos de morosidad, y es el artículo 762 el que aplica para las situaciones de morosidad. Alguien que vive en un conjunto de casas, esté o no esté afiliado a la asociación de vecinos, al consejo comunal, al condominio que ustedes hayan creado, tiene la obligación de pagar y se le puede cobrar, fundamentado en el artículo 762. Y muchas situaciones, que es otra de las preguntas que viene más adelante, podemos por analogía aplicar a algunos de los avances, a algunos de los logros, a algunos de los recursos que nos da la ley de propiedad horizontal. Esa es la respuesta para nuestro primer vecino desde Maturín, desde un condominio de casas, Juan Elias. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario.